Bueno, vamos a la última información que hemos estado comentándoles al comienzo de esta rueda informativa porque el Ministerio Público formalizará a ocho personas por la fallida alerta de maremoto en el terremoto de 2010 y entre los que serán formalizados figuran el ex subsecretario del Interior, Patricio Rosende y la ex directora de la UNEMI, Carmen Fernández. Vamos a tomar contacto telefónico con Raúl Mesa, abogado de las familias de las víctimas del maremoto para conocer más detalles. Abogado Mesa, muy buenas tardes, gracias por este contacto. Buenas tardes, Milden, es un gusto escucharlo. Bien, abogado, usted había ido más allá y había pedido que se formalizara también al Ministro del Interior de entonces, Edmundo Pérez Lloma. Quiero saber cómo recibe usted esta noticia. Bueno, primero tengo que manifestar que nos produce una profunda satisfacción y alegría escuchar que la fiscal Huerta finalmente va a formalizar cargos por cuasi alito homicidio a ocho personas. Y lo más relevante, desde el punto de vista de la investigación y la responsabilidad penal, de que aquí la fiscal Huerta, con esta formalización, particularmente en el caso del subsecretario del Interior, sienta un precedente judicial histórico en este país. Histórico. Porque nunca se había hecho responsable a una autoridad política de un gobierno en particular respecto de decisiones que hayan afectado a la población. Y de ese punto de vista, obviamente que como cariñante nos produce una tremenda satisfacción porque hemos luchado en estos últimos dos años en forma permanente e insistente de que aquí las autoridades políticas del gobierno de la época tienen que responder por las decisiones que tomaron. Y como tú bien dices, corta se quedó la fiscal Huerta. Sin embargo, celebramos esta formalización de cargo. Estamos muy contentos, pero no satisfechos, por cuanto nosotros creemos que aquí hay autoridades políticas superiores del gobierno de la época que también tienen que ser formalizadas por las decisiones que tomaron. ¿En ese sentido usted está apuntando directamente, además del ministro del Interior, a la expresidenta Michelle Bachelet? Absolutamente. Nosotros tenemos la convicción jurídica, Milden, y esto es sabido y lo he manifestado públicamente durante estos últimos dos años, de que aquí el mando de autoridad, lo dice la propia Carmen Fernández, que hoy día es formalizada por cargo, que el mando de la autoridad, el mando supremo de la nación, el día 27 de febrero, en dependencia de la ANEMI, estaba a cargo de la expresidenta Michelle Bachelet. Y por lo tanto, cuando Carmen Fernández delega esa circunstancia a la exmandataria, está indicando de que ella, si bien es cierto que le correspondió responder penalmente por su mando de coordinación, me parece que lo justo y razonable es ir a buscar esas responsabilidades penales en torno a las investigaciones que se están hoy día manifestando. Por lo tanto, nosotros creemos que este es un primer pie, y aquí lo que hace la fiscal, cosa que se lo celebro profundamente, es que aquí abre una puerta y una expectativa insospechada para estos creyentes en cuanto a entender que se puede seguir buscando responsabilidades penales respecto a las autoridades políticas del gobierno. Ahora, de todas maneras, abogados, se trata de una formalización por cuasi delito de homicidio, lo que implica que no hubo dolo, no hubo una acción destinada a generar daño en los demás respecto, por lo menos, de lo que pasó en este caso. Explíquenos un poco más sobre el alcance que tiene, ¿no es cierto?, esta formalización. Bueno, efectivamente, como tú lo señalas, aquí lo que está imputando la fiscal solamente son delitos culposos. Ella ha formalizado cargo por homicidio culposo en contra de estas ocho personas y, por lo tanto, no está imputando conductas solosas. Es decir, aquí no hay una intencionalidad de ninguno de estos imputados de provocar estas 156 muertes producto del tsunami o la falta oportuna de alerta de tsunami y la posterior cancelación. Sin embargo, Mildred y yo también quiero ser presentes que nosotros vamos, en la misma intento de curso de esta semana, vamos a presentar una solicitud de incompetencia al Tribunal de Garantía de Santiago por cuanto creemos que respecto de las personas uniformadas, es decir, el exdirector del CHOA y el exjefe de turno del CHOA han incurrido en conductas dolosas y esas conductas dolosas dentro del ámbito del Código de Justicia Militar se denomina incumplimiento de deberes militares. Mildred, en estas mismas circunstancias, por una mala decisión en la cual a mí me correspondió intervenir como abogado, en el caso Antuco, un cuasi delito de homicidio se imputó al mayor CERCEA más incumplimiento de deberes militares. Hubo una pena privativa de libertad cinco años y un día. Yo quiero decir que con esta pena de cuasi delito de homicidio que intenta la fiscal Huerta, ninguna de estas personas que hubieran sido formalizadas van a cumplir una pena privativa de libertad y, por lo tanto, a nosotros nos parece que no es una pena justa por el daño causado en general a los ciudadanos chilenos. Abogado Mesa, además de Carmen Fernández, exdirectora de la UNEMI, y de Patricio Rosén, exsubsecretario del Interior, hay otras personas que están también en este listado que ha propuesto la Fiscalía para hacer formalizado esta solicitud que ha hecho el Tribunal. ¿Quiénes son esas otras personas? ¿Qué cargos se ocupaban? Bueno, efectivamente aquí la... Perdón, se está refiriendo chiquitamente a las personas del CHOA. Claro, lo que pasa es que aquí está Osvaldo Malfanti, Mariano Rojas, Andrés Enríquez, Mario Andina, Carlos Aranda. ¿De quiénes estamos hablando? Bueno, efectivamente, a ver, yo quiero además decir que en relación a estas solicitudes de formalización, nosotros pedimos la formalización de cargo de todas estas personas, salvo la persona de la Universidad de Chile, que entiendo que era el ocenógrafo o sismólogo de la Universidad de Chile, y además se agregaba el ministro del Interior, Pérez Lloma. Todas estas personas, Mildren, para que entiendan a las personas, en el sentido de que en la UNEMI tenían cargo de responsabilidad técnica. El jefe del CAT, que era el centro de alerta temprana, como los jefes de turno del CAT, todas esas personas que son formalizadas por cargo hoy día tenían la responsabilidad de coordinar y de entregar una información verídica y oportuna para que el mando de autoridad, o sea, la autoridad política, tomara las decisiones que corresponden. Y en relación al CHOA, algo muy relevante, de acuerdo con el Decreto Supremo 156 del 2002, establece que el mando técnico estaba a cargo del CHOA, y ese mando recayó en el director del CHOA, el comandante Roja, y además a él se le atribuye la imputación que se le hace en relación a su responsabilidad penal, es por haber cancelado, equivocamente, raramente, la alerta de tsunami después de 55 minutos a partir de esa repartición. El jefe de turno del CHOA también tiene responsabilidad técnica, en el sentido que él asesoró al director del CHOA para que tomara esa decisión de cancelar la alerta de tsunami. Mildred, habían estadísticas, habían gráficos, índices de mareografía, que son los índices de marea, que todos eran sugerentes de que iban a venir unas destructivas en las costas de este país. Sin embargo, hubo un error en la interpretación de esos gráficos, y en consecuencia, a mi juicio, acertadamente, la fiscalía le está atribuyendo responsabilidad penal. Respecto de los otros funcionarios técnicos, todos ellos, de alguna u otra manera, cumplieron funciones profesionales desde el punto de vista técnico, profesional, de su especialidad, para que se tomaran las decisiones erradamente que costaron la vida 55, 56, 54, 54, 54. Claro, porque llama la atención que aparece Carlos Aranda, él es jefe de sismología de la Universidad de Chile. Como usted decía, ¿no es cierto?, forma parte de una repartición técnica. ¿De qué manera puede él tener una responsabilidad? Absolutamente, Mildred. Si bien es cierto, nosotros no estaba dentro del listado que nosotros pedimos la solicitud de formalización, me parece que también, nuevamente, es un acierto de la fiscal Solange Huerta, en cuanto en el sentido de que él, primeramente, de acuerdo a lo que consta en la investigación, concurrió a dependencia de la ONEMI y prestó asesoría técnica para que se tomaran las decisiones de, en el caso de la ONEMI, descartar la alerta de tsunami a la población. Y de ese punto de vista, él, al prestar esa asesoría técnica, participó en la toma de decisiones, de alguna manera, porque aportó a que esa autoridad política, finalmente, descartara al país la existencia del tsunami. De manera tal que, desde el punto de vista de su especialización técnica, que era para lo que estaba contratado, evidentemente, no cumplió, o cumplió negligentemente, desde el punto de vista de su ejercicio, o de su especialidad, la función por la cual estaba contratado, y, por lo tanto, debe asumir las responsabilidades penales que, en este caso, se le están imputando. Te digo más, este caso, en particular, concurre a la ONEMI y él también hace una interpretación de los antecedentes que se estaban manifestando en esa oportunidad, se estaban entregando. Yo te quiero recordar que, cuando él llega a la ONEMI, este funcionario en particular, lo que hace es interpretar la información que iban entregando a las regiones. En esa oportunidad, cuando él está presente, hace una rara interpretación de las olas que ya habían azotado, por ejemplo, Juan Fernández. Y, en consecuencia, cuando la presidenta pregunta, ¿no estaremos cometiendo un error, dice la expresidenta, a sabiendas de que hoy día tenemos conocimiento real y efectivo de que esas olas de Juan Fernández están destruyendo la costa? Y es ahí donde el sismólogo de la Universidad de Chile le indica a la presidenta y le dice, señora presidenta, este tsunami tuvo como centro de origen tierra y no el mar. Y, por lo tanto, como es de tierra, descartamos la presencia de un tsunami. De manera tal que, vuelvo a repetir, es muy acertado desde el punto de vista penal la formalización respecto a ese funcionario. Bien, abogado, queremos darle las gracias por este contacto con CNN Chile. Muchas gracias a ustedes, Emilio. Adiós. Hasta luego.